Aunque la creación de la Policía Única causó polémica a nivel nacional, donde gobernadores y legisladores se han manifestado a favor y en contra de la propuesta, en Quintana Roo también hay opiniones encontradas, ya que mientras algunos políticos dicen que brindará mejor seguridad a la ciudadanía, otros aseguran que no todas las entidades del país están preparadas para asumir ese reto. En este sentido, Sergio Bolio Rosado, líder del PAN en la entidad, dio su opinión sobre la creación de la Policía Única. Yo veo que hay consenso con los gobernadores y legisladores de los diferentes partidos, me parece que eso va por buen camino, creo que es necesario integrar un esquema diferente al área de seguridad pública. Por lo que abundó que en las policías municipales, estatales y federales hubo corrupción y contubernio con el crimen organizado, y por esa razón nació la idea de hacer una policía única. El establecer el esquema de un mando único, pues permitiría tener un mayor control sobre los cuerpos policíacos, y por ende, pues tener una mayor seguridad pública. Por su parte, Concepción Fajardo Muñoz, secretario del PRI en la localidad, opinó sobre el tema. La policía única, pues es un elemento que daría certeza a nivel nacional, sin embargo, bueno personal, como exdiputada federal, yo no creo que todos los estados de la república estén en condiciones para poder normar este criterio. Sino que tienen que prepararse, y no sería de manera inmediata, aunque eso brinde la posibilidad de tener mejores elementos y mejor preparados. Cada uno de los gobernadores de nuestros países, de nuestros municipios y de los estados de la república, tendrán que valorar cuál es la creación de la policía única. En la lente, Jonathan Díaz, y en la información, Renan Moguel, para Notivision.